Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días. Bien, es una lástima, efectivamente, que no vayamos a tener respuestas claras, ni siquiera respuestas sencillas, ¿no?, de parte del compareciente que nos acompaña hoy en día. Yo, aún así, y como el resto de colegas que me han precedido en el uso de la palabra, sí voy a explicitar un relato y sí voy a hacer una serie de preguntas, entendiendo que la no respuesta del señor Sepúlveda la daremos por respuesta, ¿no?, la respuesta, sí, efectivamente, ¿no?, una no respuesta que se convierte en respuesta, es decir, entenderemos que el señor Sepúlveda no quiere arrojar luz sobre las preguntas que se le formulan, ¿no? Yo quería preguntar inicialmente, señor Sepúlveda, por ese famoso clan de Valladolid del que ya se ha hablado, ¿no?, en los años 90 se acuña este término, parece ser que expresa ese primer anillo de confianza del que sería después presidente del Gobierno el señor José María Aznar. Algunos nombres que son asociados a ese clan, pues aparecen, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, ¿no?, a la sazón portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado, José María Michavila, ministro, o Pilar del Castillo, también ministra. Se incluían en esta lista también la señora Ana Mato y usted. ¿Se reconoce usted como integrante de este grupo, de este selecto grupo? Silencio. ¿Es este grupo el que le promociona a usted para entrar en las listas del Senado por Murcia o es por indicación directa de su amigo el señor José María Aznar? Entiendo que usted no es murciano, no tiene usted ninguna relación con la región de Murcia. ¿Habría algún tipo de vínculo político previo? No hay respuesta. Sobre sus cargos orgánicos en el Partido Popular, señor Sepúlveda, usted es elegido secretario de Política Electoral, Política Electoral nada más y nada menos, como ya se ha dicho antes, en el 13 Congreso del Partido Popular, creo que es en el año 99. En el 14, en el año 2002, es usted reelegido y ya parece que cesa usted, o ya en el año 2008, en el Congreso de aquel año, usted ya no es elegido, pero Ana Mato, su exmujer o su mujer, o en fin, se quedan las competencias de política electoral que mantenía el partido al ser nombrada vicesecretaria de Organización y Electoral. Entiendo que, pese al cambio de nomenclatura que se produce en ese Congreso, es Ana Mato la que hereda sus funciones electorales a partir del año 2008. ¿Es así? Silencio. Asumo también que usted, entre el año 99 y 2008, era el principal responsable de los actos de campaña para elecciones generales y, consecuentemente, señor Sepúlveda, el que señalaba las empresas con las que se iba a trabajar. ¿Esto parece lo lógico? ¿Es correcto? Silencio. Como responsable de gasto electoral, que era usted, ¿había algún órgano colegiado dentro del partido en el que se discutieran las contrataciones de campaña? ¿Algún comando, comité de campaña en el que usted participara? No me contesta. ¿Estaba el señor presidente, Mariano Rajoy, en esas reuniones? Silencio. Entonces, ¿con quién discutía sobre gasto electoral? Tampoco nos lo va a decir. Sin embargo, hay unos hechos probados, señor Sepúlveda, o así por lo menos aparecen los documentos judiciales a los que hemos podido tener acceso. Se habla de que la trama Gürtel destinó a su campaña electoral en el año 2003, 84.000 euros. Y esto, según se publica en un informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude en mayo de 2014. Ese mismo informe dice que usted se llevó la famosa cifra de 546.000 euros, una cifra que ya se ha repetido en varias ocasiones en esta comisión. Creo que esta cifra se distribuye en seis años y es gracias a la trama Gürtel. Casi no, como decía también el señor Matute, en el límite de esos 120.000 euros al año, a partir del cual se consideraba delito. La fiscal Sabadell, como sabrá usted, considera probado que usted recibió en este tiempo unos 3.000 euros mensuales, con meses en los que se doblaba esta cantidad, a 6.000, de la propia trama Gürtel. De hecho, señor Sepúlveda, compite usted con el señor Ortega, el alcalde de Majadahonda, por ver quién se ha llevado más dinero o más recursos de esta red delictiva. La verdad es que es una triste competencia la que se ve usted embarcado. Le voy a hacer una pregunta solo sobre un caso muy puntual de Pozuelo. ¿Es verdad que durante la operación asfalto del año 2004 la Gürtel se lleva un porcentaje? No me va a contestar. Es una pena, porque aquí ya se ha hablado del 3% y, según parece, aquí se produce una anomalía. 4% sería la comisión. Parece que cada vez tenían más hambre, ¿no? No sé hasta qué porcentaje se llegó a elevar estas comisiones. Qué pena que no nos lo vaya usted a decir hoy. En algún momento de la historia negra reciente en este país confluyeron en usted dos jugosos cargos políticos, ¿no? Por un lado, responsable de campañas electorales de Génova y, por otro, alcalde de un pueblecito madrileño que, casualidad de las casualidades, resulta ser el de mayor PIB per cápita de todo el país. ¿Se considera usted una especie, una suerte de vórtice, una pieza clave en el entramado Gürtel, dado que usted ocupaba estos dos cargos? No contesta. ¿En alguna ocasión se reunió usted con Bárcenas o con La Puerta, tesoreros del Partido Popular? Tampoco me contesta. ¿Quién era su interlocutor principal en Génova durante sus años de alcalde de Pozuelo? Y seguimos sin respuesta. Sobre el episodio de los coches, ¿no? Parece usted que tenía usted gustos caros. Se ha mencionado antes también la historia del Jaguar. Pero, francamente, yo no voy a entrar en cómo se pagó, no se pagó, si se pagó. Yo sí le voy a repronchar la falta de verosimilitud de la versión que usted dio en sede judicial. ¿Realmente usted espera que creamos que se cruzó con Correa un buen día? ¿Y qué casualidad de las casualidades era el día en que usted iba a comprar un Jaguar? Realmente es una historia un poco infantil, ¿no le parece, señor Sepúlveda? Parece que no. Sobre su relación con la señora Anamato, le voy a preguntar ahora. Como usted sabe, esto también ha sido objeto de controversia. Francamente, no me interesa un ápice el estado de su relación sentimental. Eso es algo que no tiene nada que ver con los objetos de esta comisión. Ahora bien, parece que sus carreras profesionales se separan definitivamente a partir del año 2009, cuando usted emite como alcalde a raíz de destaparse el mayor escándalo de corrupción que ha conocido nunca nuestro país. Mientras que en el año 2011, perdón, ella, la señora Anamato, va a ocupar la cartera del Ministerio de Sanidad. Ahí se produce una bifurcación de recorridos clara, ¿no? En ese momento, de hecho, comienza una especie de carrera entre ambos por reescribir el pasado, llegando a ustedes a afirmar que se habían separado en el año 2000, algo que sorprendió a la farándula nacional, que había aplaudido en la famosa boda del escorial del año 2002 lo buena pareja que ustedes hacían. Como lo decía antes el señor Sepúlveda… Señor presidente, yo creo que la capacidad de interrogar a la persona ya… Señor presidente, ¿puedo continuar el interrogatorio? Señor presidente… Es importante que pida la palabra. Pido la palabra. Tiene usted razón. Pido la palabra. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el inconveniente de este tipo de situaciones en las que no se contesta pues probablemente conduce a este tipo de reflexiones que son bastante inevitables, ¿no? Pero las cuestiones personales, señor presidente, yo creo que están fuera del objeto del debate. Sí, lo que pasa es que, como comprenderá, yo necesito comprobar si eso se va a continuar produciendo o no. Yo creo que es una referencia tangencial. Si es así, permitiré que se concluya con esa cuestión y si no, lo indicaré. Gracias. Solo por aclarar, señor presidente, aquí, insisto, no nos interesa la vida sentimental del señor Sepúlveda, pero sí su vida contable y, por lo que parece, la vida contable en el pasado del señor Sepúlveda ha estado muy vinculada a la exministra Ana Mato. Por lo tanto, creo que es absolutamente pertinente que pueda continuar con esta línea de preguntas, ¿no? Resulta que, según reza el informe final de la Fiscalía, que se concluye en el otoño del año pasado, no solo han mantenido ustedes titularidades conjuntas de activos por valor de al menos 28.400 euros, sino que la señora Mato aparece como copagadora de uno de los automóviles de gama alta, Range Rover, que usted disponía. Para colmo, uno de los empleados de la agencia Pasadena Travel, una de las herramientas clave en la lógica de cohecho bajo la que operaba la Gürtel, ha testificado en el sentido de señalar que cuando llamaba Mato se entendía que llamaba Sepúlveda, dice literalmente este testigo. Ve, presidente, cómo tiene una clara relación esta cuestión. Luego, además, está el tema de los cumpleaños, de las comuniones. No se sabe muy bien si lo pagaba la señora Mato o el señor Sepúlveda. La verdad es que sí llega a dorar un poco más esta relación que ustedes mantenían con Correa. Les daba para que les hubiera podido completar bodas y hasta bautizos, ¿no? Pero entrando ya en preguntas concretas sobre este tema. Pese a los elementos probatorios presentados durante la instrucción de la primera pieza de la Gürtel, ¿continúa usted afirmando que existía una estricta separación de bienes entre la señora Mato y usted desde el año 2000? ¿Y si no, desde cuándo? Tampoco contesta. ¿Sigue usted manteniendo que la señora Mato no sabía nada de los manejos que se traían usted y el señor Correa? Sí, ya estoy terminando. ¿Se siente usted responsable de la dimisión de la señora Mato en el año 2014, creo que fue? Parece que no. Y ya para terminar. Usted dimite como alcalde de Pozuelo en marzo del año 2009. Parece ser que acechado por las acusaciones que ya caían sobre usted. Entonces acusó al juez Baltasar Garzón, que había cometido una arbitrariedad, dijo usted, literalmente. Incluso habló de un nuevo episodio Garzón, según relata la hemeroteca. Han pasado ya diez años. El juez Ruth, la fiscal Sabadell, la agencia tributaria, finalmente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han acreditado en estos años, con multitud de evidencia, su pertenencia a la trama Gürtel. ¿Cree hoy que todos ellos también le tienen a usted o a su partido cierta manía o solo era cosa del señor Garzón? Y ya para terminar. Usted fue un testigo de excepción tanto de la era Aznar como de la era Rajoy dentro del Partido Popular. ¿Cambió el modo de financiación del partido, tanto en lo que se refiere a campañas electorales como a otras actividades con la llegada de Rajoy? Y última pregunta. Sinceramente, díganos, ¿cree usted que con Rajoy se robaba menos que con Aznar? Tampoco tenemos respuesta. Gracias, presidente. Gracias, señor Guijarro. En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene ahora...